Y gente, va pues, ese es el trencito, así se salen las cuestas, así se salen las cuestas, ¿qué pues? ¿Cómo que no sabes qué? Sóquenme, sóquenme. ¿Meta de tercera? Miren muchachas, sinceramente, yo siento que cuando salimos a una aldea así como que se disfruta más andar los recorridos y todo así que cuando andas en la ciudad o algo así. Mira, pues, una, bueno, me pensaron en la aldea la gente es más amable. En el limón no, esos patojos no mucho me cuadraron. Una que cuando llevan adelante, llevan con los corvos y va a rayarlos así en el piso, ¿ve? Y pues, uno pues no lleva nada. No lleva, no lleva una, no lleva una, ajá. Entonces, entre más bajo, baja para el centro de la aldea. No es miedo. Eh, pues, sí le entra un poco más de temor a uno, ah, porque uno va sin armas, sin nada, entonces, es fácil, lo pueden atacar a uno y, y no llegamos hasta el centro de la aldea abajo porque, nos dio pendiente con el carro aquí arriba, dijimos, no lo vayan a robar. Buenas tardes. Mira que nos venimos aquí, está bien fresco usted. Aquí está bien bonito. Pero, allá chiqui, muere un calorón que hay que... ¿Calorón? Sí. No me agarra en su casa. ¿Eh? No me agarra usted en su casa. Bien. Le venimos a... A dejar. A dejar, a ver quién la adopta por aquí. Ah, qué bueno. Sí. ¿Quién agarra? ¿En serio? ¿Sí? Sabe planchar, y sabe hacer tortillas, y... De todo. De todo. De todo. De todo. De nada. No se asuste por eso. ¿Ya vio? También sabe hacer flor de isotes fritas. ¿De verdad? Ajá. Uy, usted no tiene que me regale una. Ay. Ahora ya no es tiempo. ¿Por qué no me llamó cuando era tiempo? Ahora ya no es tiempo. Le dejo mi número y cuando... ¿Cómo estamos? Aquí. ¿A pasear vas, va? A fumigar. ¿Y hasta dónde, pues? Ahí. Ahí está para arriba. ¡Hala! ¿Ya no vas allá a las trojas? No, allá tengo, dentro. Ahora aquí nomás voy a la vuelta. Ah, está bueno. ¿Tienes que echar tu vuelta? Venimos a echar la vuelta aquí arriba, que está fresco aquí arriba, hombre. Aquí está bonito, hombre. ¡Ah, che, que muera ni brisa, corre! Ahí está. Con ganas, hombre, a ver si hacemos el polo encebado otra vez, en que sea por diversión. Ah, pues... ¿Qué va? ¿Hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Ajá. ¿Como uno no va a haber fiesta para el octubre? No, así es que el de la fiesta es otro. Ah, pues sí, es cierto. Ajá. Entonces vamos a ver si... Así es, estaban diciendo que en la comunidad vamos a poner al candidato alcalde aquí para... Ah, jajaja. Está bueno, ¿cómo no? Ahorita les voy a traer ahí premios para que se suban ahí al palo encebado. Ajá. Está doña Melina, vamos a poner ahí al palo que se suba. Oye, el transporte. ¿Ah? ¿El transporte? Sí. ¿Ah, también lo vamos a poner? No, pero andas llevando... No, hombre, allá lo dejamos abajo. Ah, sí. Caminando andamos. Ajá. ¿Vos dirías que te hacía aquí por el naranjo para bajar y el molino por aquí? La hechoca se va a ir ahí por ahí, la voy a esperar allá al arenal. Está bueno. Ajá. No nos quieren. ¿Cuatro horas sin una? Cuatro horas por toda esta copa, ¿va? Ajá. Eso es lo que hemos hecho por toda esta copa, ¿vamos? ¿Ya? ¿Pero se va a comer los mangos uno por toda esta copa? No. Ni sentir camino. Ni se sienten. Por la carretera es más largo. Eh, se sienten largo. Ajá. ¿Esto que le va bien, pues? ¿Va, pues, que te va bien? Ajá. Ya, vámonos, porque aquí hay chocas y ya me están mandando mensajes. Ya les he mandando mensajes. Yo sé que ya me están mandando mensajes. Va, pues, me lleno, nos vemos. Se cuida. ¿Ah? Bueno, pues, cuando todo lo ha mentido se me lo iba a dejar. ¿No quieres? ¿Vení? Ah, pucha, pucha. Pucha, ¿cómo te traía ese boña? ¿Para que te fuera volando, vamos? Claro, güey. ¿Aquí ya llegaron, quizás? O allá donde está. ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, no. ¿Como ya pasaron de la elvia? No hay internet. No, bueno, es que nos andamos divirtiando aquí, no estar aburridas en la casa. ¡Muchachos y muchachas! Ya está grabando. ¡Muchachas! ¿Cómo les va? ¿Para que los iba a abrazar con la pared? Así va. Es que me deben los brazos, muchachas. Deben ir manejando. Miren, fue ese palo que cortaron, ¿ves? Ah, de veras. ¿Cómo te diste cuenta? ¡Increíble! ¡Qué descubrimientos! ¡Qué descubrimientos! Yo pensé que... Mira, ¿y esas eran ramas o leña? A ver. Las dos cosas. Las dos cosas. Muchachos, yo sí, yo sí me voy mejor caminando. Así, miren. Echando relajo en todo el camino. Pero, sin ninguno que empiece ahí a llorar. ¡Ay, ya no aguantes! Porque ahí ya como que el grupo se fue. Ya se desanimó. ¡Vámonos, papi! Ajá, se desanimó. ¡Uy, me metí! Una de mis compañeras es de aquí, del pato. ¿De cómo? No, de pato, ¿eh? No. ¡Vá! Es de aquí, del pato y ella vio los videos. Entonces me dijo, después se metió a ese video. Yo creo que el papá lo mira. Es el apellido Pérez. ¿No? No, ella creo que es Pérez y el papá no sé si es Pérez. ¡Vá! Total, es de aquí vio los videos y... Pero ella no está aquí. Bien, aquí vive, pero no sé dónde... Ella vive aquí en... No, pero ella vive en el pato. En el pato, ajá. Vaya, en todo esto, en el camino, en todo esto. Ajá. Yo pensé que vivía en Chiquimula o en Estados Unidos. El papá vio los videos, le pasó el link a ella y el cabal miró de que yo salía. Y se me dijo, veniste. No, ojalá ven. No, le dije. El día que usted vino, me la va a dar el pato, ¿eh? Ajá. Ese día estabas de... De... De Pérez. ¡Veniste así! ¿Qué hice ese día yo? Ese día, ¿qué hiciste? Yo no me acuerdo. ¡Fue... ¿Qué? ¡Mis vacas! ¿De verdad? ¿Qué hiciste ese día? Yo no me acuerdo, ¿qué hice? Fue un sábado, ¿no? Ah. No, no me acuerdo. ¿Qué fue? Willy. ¡Mmm! Andaba con el novio. Ese día. Andaba con el novio ese día. ¡Oh! No, a ver, cuando andaba yo no me acuerdo. Tampoco. Pero yo estaba con la vaca, muchachá, una coronada con la vaca ahí. ¿Me acerraron los dañados? No, a ver, un vaso de leche, otra día. Vamos a ver, ya va, po, muchachá. Ajá. ¿De verdad ya ni me acuerdo qué es lo que está vaciando? ¿De verdad te dije qué hiciste ese día? ¿Qué hizo eso? No, fíjate, no me acuerdo. ¿Me acuerdas? No. Pero no fue la vez que dijiste que iba a... Estaba feliz con tu primo. Me gusta, muchachá, cómo apiaste aquí. ¿Me viste con el maestro niño? Despídete. Despídete. Go, go, go. Muchachá, ¿quieren jocote? Hojas, jocote. ¿Cómo que hojas? Gracias, porque no hay sal, muchachá. Venga, perenga. Estos jocotes son jocotes ácidos. Pruébelo. ¿Qué? ¿Están buenos? Pero con sal. No, pero fíjate que cuando ya le llegas a las semillas, vienes que es rico, decíste. Ya le llegué. Y me puse el diente. Están buenos, ¿verdad? Con sal son bien ricos. Cuando hayan jocotes vamos a venir a la jocoteada, pero jocote maduro. En octubre creo que hayan. Octubre, septiembre. Mi mes. Ay, juelan. ¿Qué? Me picó un gusanito ahí, pero... Pero bien picado. El gusarito no fue gusano. Gusano creo que fue. ¿Están buenos, ¿verdad? ¿Qué demás? ¿Ninca ha terminado el diente? Están buenos. La única... Problema... Es que se me estén por los dientes. No sé qué no bueno. ¿Te recuerdas que nos tomamos a Pikachu y comimos mango con azúcar? ¡Ja, ja, ja! ¡Están quedando! Ah, que estén tan niños, pues. Lo mejor. Mentira, si solo jugándose la pasamos en el teléfono. ¿Ve? Niñez de nosotros, miren. Así como aquí, hacíamos una carreta de manguera y buscaban un ganchito y le ponían así la carreta y iban empujándola así con un pedazo de madera. Ah, ¿sabes qué? Tenemos el video de la maroma. ¡Ay! Me fui en blanco. ¿Saben qué es maroma? No. No. No saben qué es una maroma. Vamos a hacer una. ¿Y tú? ¿A la ganchón? ¿Ah? ¿Por qué bailar? ¡Puta! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Un pego! ¿Es un pego de eso, ah? ¡Es mi boca! ¡No! ¡No! ¿A la ganchón, güey? ¡Abre! la gachón fue es mi boca es que no fue, hablo en serio ya se me va a acabar la batería mucha risa cuando hablo en serio, porque hablo en serio bueno mucha despídense de este corazón imaginen que ya no existen despídense pues ya ahora le llengan la cámara a cada uno esta buena mucha estoy bailando ya despídense despídense uno para llegar a otro nos vemos hasta el próximo recorrido por nuestra vida chiquimula así que bendiciones a todos suscríbanse al canal si no lo has hecho porque vienen mejores videos gracias yas